Buenos días, estimados estudiosos, bueno, en el día de hoy vamos a hacer la videoconferencia del aula de clases de francesas internacionales. A partir de ahora vamos a mirar cómo en cuanto al tema del sonido quiero saber si hay alguien en el aula, inicialmente para la presentación. Bueno, vamos a mirar entonces cómo nos encontramos. Empezaremos entonces la presentación. Inicialmente, nos seguimos comentándole. La asignatura se llama Contabilidad de Recursos 1. Bienvenido al aula. Nombre del docente, Ángeles Níñez de Palacio Sánchez, contador público, especialista en financia y medicina personal financiera. El objetivo de esta videoclase o conferencia lo que busca es dar una orientación general de los contenidos de la metodología del aula. El orden del día está compuesto de la siguiente manera. Presentación del aula docente, metodología del aula, retroalimentación del proceso, base de datos, recursos y medios de comunicación, entrega extemporánea y preguntas al final del módulo. Bueno, entonces vamos a mirar si a continuación tenemos algún estudio en el aula. Bueno, de momento no tenemos ningún estudio en el aula. Entonces continuaremos con nuestra presentación. ¿Cuál es la estructura del aula? Bueno, ¿cómo se conforma la estructura del aula? Se conforma en dos parámetros. Lo que es la guía didáctica y contenido de asignatura. ¿Qué corresponde a la guía didáctica y qué corresponde al contenido de asignatura? A continuación vamos a mirar dentro del aula qué corresponde a cada uno de esos parámetros. Lo que es la guía didáctica y el contenido de asignatura. Vamos a ver cómo están los sonidos, si me escuchan perfectamente. Ahora subamos un poco el volumen. Bueno, continuaremos entonces dentro de la guía didáctica. Gracias. Gracias. Buenos días, Elia. ¿Se encuentran en línea? Me escucha perfectamente, Elia. Gracias. Si me escucha perfectamente, Elia, conseguiría saber cómo me están escuchando para configurar la parte audiovisual. Bueno, no tengo respuesta con él. Entonces no tengo dos por acá. ¿Me escucha bien? Bueno, entonces vamos a empezar. La presentación del día de hoy. Y la guía didáctica. Entonces, en el tiempo de la guía didáctica. Entonces miramos que vamos a ir. a su presentación. Como correspondiente. Entonces vamos a entrar a página de inicio. En donde encontraremos la estructura del aula. ¿Sí? Lo que es la introducción de la asignatura. Aquí encontraremos cómo comprender la introducción. Y los módulos que vamos a tratar. En este caso vamos a tratar el módulo número uno, que se trata de conceptos básicos de contabilidad. Y el módulo dos. Estados financieros básicos. ¿Sí? En donde aquí encontramos cada uno de la parte conceptual y dinámica en el cual vamos a revolver o a desarrollar la asignatura. Bueno, luego vamos a entrar al tema del módulo. Al ítem de módulos. Pero antes del ítem de módulo también encontramos el tema de anuncio. En este ítem de anuncio vamos a encontrar toda la información que yo les dé adicional referente al curso. ¿Sí? Entonces entramos a módulos. Dentro del módulo vamos a encontrar la división entre lo que es la guía didáctica y los contenidos. Dentro de guía didáctica vamos a encontrar los siguientes elementos. ¿Cómo navegar en Canvas? ¿Para qué nos sirve este elemento? Para conocer más sobre la herramienta en la cual ustedes desarrollan las actividades. ¿Cómo subir un aula? ¿Cómo enviar un archivo? ¿Cómo enviar sus trabajos? ¿Sí? En el foro de presentación vamos a encontrar la presentación de los estudios como tanto del docente. Y la expectativa que tienen durante el curso. Es importante eso porque nos ayuda a socializar referente al estudioso y al docente. En el niño curricular vamos a encontrar todo lo que es la malla o estructura del área. ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuáles son sus rubricas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Sí? Invito a que miren cada uno de esos aspectos. Competencias de la asignatura. Aquí vamos a encontrar la competencia en la cual ustedes van a alcanzar. ¿Sí? Es decir, el saber hacer de cada una de las actividades que vamos a realizar. En plan de formación y programas de actividades es muy importante que ustedes sabran este ítem en el cual vamos a mirar cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Ahora vamos a mirar este plan de formación y programas de actividades. Luego pasemos a estos dos ítems. El ítem de guía y norma mapa es el cual nos ayuda a nosotros cada uno de los elementos cómo presentar un trabajo en este módulo y darle a la misión de etiqueta. Bueno, es importante que ustedes conozcan que cada uno de estos botones lo que nos quiere dar es decir cuándo se publica o no está publicado cada elemento. En este orden diría, en el preciso momento que yo no tenga este botón publicado, ustedes no pueden observar esta actividad. ¿Sí? En modo también que conozcan dentro de toda la plataforma que hay unos elementos, como es el caso del módulo 1, que aparece prerequisito de guía y diártica. Es decir, que en el momento que ustedes no logren ver o no observen cada uno de los elementos que están en la guía y diártica, no podrán abrir los elementos que aparecen dentro del módulo 1 porque es como prerequisito para poder observarlo. Es decir, que antes de ustedes mirar cada uno de estos módulos, debe haber conocido cada uno de los elementos que aparecen en la guía y diártica. Y así sucesivamente vamos a mirar las evaluaciones. Antes de presentar las evaluaciones, deben haber obviamente realizado cada una de las actividades o haber leído los elementos que aparecen dentro del módulo 1 porque aparecen como prerequisitos sucesivamente cada uno de ellos. Por eso muchos estudiosos no logran abrir la actividad, tampoco la actividad número 2 ni la actividad número 3 y el otro módulo porque semana tras semana vamos a ir activando cada uno de esos botones. La idea es que sean muy suciosos con cada uno de esos elementos del material de estudio y lo van mirando y lentamente vamos abriendo las otras actividades. Bueno, entonces vamos a subir al tema del programogramo, plan de formación y programas de actividades. Dentro del plan de formación y programas de actividades tenemos las siguientes actividades. En la actividad tenemos cuatro actividades. Una actividad 1 con un 25% que es el foro de contextualización que es entre el 7 de mayo al 14 de mayo. Una actividad 2 que es la tarea de registro contable que está entre el 14 y el 21 de mayo. La actividad 3 que es una tarea de estados financieros que va entre el 21 de mayo al 28 de mayo. Y una evaluación final que corresponde al módulo 1 y 2 que va a ser entre el 28 de mayo al 5 de junio. Cada una de esas actividades tiene un valor del 25% para una suma del 100%. Bueno, aquí al frente nos aparece correspondiente cada una actividad a que módulo pertenece. ¿Sí? En la parte inferior vamos a encontrar la video clase programada. Tenemos un encuentro de envidia de la de juego en la que estamos haciendo en estos momentos. En el módulo 1 tenemos registros contables y salto de cuentas. Módulo 2, construcción de los estados financieros. Que es el día 23 de mayo. Y el externo de la aula sería el 11 de julio del año 2018 a las 8 de la mañana. Es muy importante que tengan aclarar cada una de esas especias para que no pongan el tiempo. ¿Sí? Bueno, bueno. Entonces, miramos. Dentro del módulo encontramos como materiales de estudios, un material complementario que suelen dependiendo de materiales de estudios, infografías y videos de apoyo. Dentro del módulo denominados materiales subimos la lectura de conceptos básicos de contabilidad, presentación del concepto de información financiera, el plan único de buena norma internacional financiera y diferente infografía referente a la temática. Dentro del material complementario vamos a encontrar estos videos de apoyos, Objetivos de la contabilidad y conceptos sobre los registros contables. Esos son videos que van a ser valiosos para ustedes para el desarrollo de la asignatura. Y la recomendación que los que tengan es para mirar cada uno de esos elementos. Y aquí al final vamos a encontrar los materiales de consulta, en el cual vamos a añadir diferentes libros que más adelante les descargaré como añadir esos libros. Bueno, luego de haber observado cada uno de esos elementos, llegamos a la actividad evaluable en el módulo 1. Dentro del material, la actividad evaluable es lo que tiene una contextualización del contable, como se lo planteaba en el tema del cronograma o plan de formación. Deben terminar cada uno de los pasos, abrir la ventana para desarrollar esa actividad. En la actividad 2 tenemos registros contables, con consecuencia establecida. De otro modo, vamos a encontrar lo que son los estados financieros. Y dentro de esos estados financieros, vamos a hallar lo que es. Los estados financieros básicos, una lectura muy importante. Presentación de los estados financieros básicos. El paso a paso de una elaboración de los estados financieros. E infografía referente a los componentes de la situación financiera. Y también vamos a encontrar nuestra bibliografía referente a los elementos de los estados financieros. En el material comentario vamos a encontrar videos de apoyo de esa temática que es el módulo 2. Que nos corresponde a los saldos contables y financieros. Y los estados financieros. Y aquí al final encontramos el material subido del módulo 2. Luego vamos a hallar la actividad evaluable del módulo 2. La actividad que vamos a realizar referente a este módulo. Y al final encontramos una evaluación final del módulo 1 y el módulo 2. Bueno, siendo así entonces vamos a encontrar la diapositiva según la programación. Métodos del módulo 2. ¿Qué es lo que se puede hacer? Métodos del módulo 2. La revisión del material de estudio. Inicialmente hemos de revisar todo lo que es material de estudio, luego pasar a lo que son actividades. y tener un medio de comunicación como tanto con sus compañeros como tanto el docente. Las recomendaciones generales, nuevamente les comento, la recomendación es tener claro cada uno de los materiales de estudio y los libros que tenemos, los contenidos de cada uno de los módulos, de cada uno de los contenidos, revisión del programa, es muy importante para que no se nos pase, una recomendación es presentarles las evaluaciones en los tiempos que son, porque nos pueden crear muchas dificultades para presentarles, y no dejar esas evaluaciones para el último. Material complementario, actividades sincrónicas, las actividades que hacemos a mano o videos que tenemos a mano, en el cual cual están más de preguntas. Multimedia, son los videos que tenemos dentro del aula, el PDF, son los archivos que aparecen como lecturas, creados por la universidad. Las actividades que se desarrollan durante el curso, como miramos en la diaposición anterior, son foros de estudios, talleres, evaluación, videoclásica y actividades de profundización cuando se requieren. Retroalimentación del proceso, dentro de retroalimentación del proceso, vamos a mirar que el estudio se dispone de 5 días hábiles para la revisión de notas evaluadas y solicitud de revisión de retroalimentación de posibles correciones. Además, el uso puede solicitar en cualquier momento a su docente los datos de las evaluaciones para revisión, así como la retroalimentación de los puntos y actividades evaluadas por medio de los canales de comunicación del aula de virtual. ¿Cuál es la más a más a más a más a más a más? Para la revisión de los documentos, la más a más a más aparecen dentro de la materialidad con la cual la parte superior para cualquier tipo de actividad. Es muy importante que cada una de las actividades que creemos nosotros, sea mediante más a más a más, ya que ustedes saben que al finalizar la asignatura o la carrera, a ustedes en la parte de investigación le van a pedir este tema de normas bueno, que en cada relación natural lo van familiarizando referente a la norma de Májama. ¿Cuáles son las pases de datos? Bueno, para esas pases de datos es importante tener abierta la ventana o el módulo en el cual nosotros vamos a mirar cómo hallar todos los libros ¿sí? A continuación lo vamos a mirar. Bueno, este va a ser lo vamos a encontrar en la parte de guía didáctica en la parte de guía didáctica, en la parte inferior no estamos, biblioteca UMB en ese botón, biblioteca UMB, vamos a encontrar un buscador ese buscador la recomendación es que no busquen los libros dentro del buscador dentro de la base de datos, ¿cómo lo consumimos dentro de la base de datos? Bueno, nos dirigimos a la parte inferior y encontramos toda esta base de datos ¿sí? Entonces vamos a mirar un ejemplo con el módulo que tenemos, supongamos, el módulo 1 vamos a aplicar el módulo 1 aquí vamos a encontrar dentro de módulos en material complementario en material complementario en el módulo 1 vamos a encontrar en diferentes libros en este caso vamos a encontrar ¿qué es contabilidad? dentro de la matemática la referencia de los libros que nos están pidiendo ¿sí? ¿sí? miramos que nos están pidiendo como referencia contabilidad para contadores y ¿dónde lo vamos a encontrar? en la base de datos e-libros entonces vamos a venir a la base de datos y vamos a hallar e-libros le damos ingresar o entrar y buscamos aquí la palabra clara que queramos buscar en este caso puede ser que es contabilidad o el nombre del libro en este caso vamos a buscar ¿qué es contabilidad? ¿qué es contabilidad? y vamos a encontrar todos los conceptos referentes a lo que es contabilidad entonces miramos acá encontrar en diferentes libros o podemos buscar solamente contabilidad y nos va a aparecer todos los libros relacionados con contabilidad con la asignatura contabilidad buscamos el libro que nos están pidiendo ingresamos al libro que nos exigen al lado inferior podemos también filtrar el libro por año por asuntos en este caso miramos entonces este libro de habitabilidad le damos leer en línea y en la parte izquierda vamos a conseguir capítulos sus índices o podemos buscar el tema que queremos la relación a referente el tema bueno no sé si hay alguna duda alguna pregunta diferente al momento vamos a mirar quién más hay en línea ah ok perfecto bueno entonces continuaremos con la presentación dentro de la presentación encontramos la estructura el aula bueno ¿cuáles son los medios de comunicación del docente? los medios de comunicación es mediante correo electrónico mediante llamada telefónica mi sugerencia es que correo que me envíen sea por intermedio del aula dado que mucho más rápido podría contestar y que la evidencia de que ustedes están enviando un correo electrónico es decir que cualquier tipo de correo o se lo hagan directamente en el aula con correo eterno para darle mucho para darle rapidez a alguien que tengan ustedes o pueden llamar al teléfono 546-0000 extensión 1427 o al 546-0000 el correo electrónico al cual pueden escribirme es angel.palacio arroba umb.edu.co bueno siendo así entonces empezaremos con el item que es temporanea para la gente temporanea es bueno que cada estudioso cuando tenga una excusa sea justificada y evidenciada el estudioso que no haya presentado las actividades en los tiempos establecidos contacto máximo 5 días hábiles para presentar respectivos a la coordinación de su programa en este caso y avalar su ampliación para la entrega máximo o posiblemente 5 días obviamente esa evaluación que se dará va a ser sobre la nota del 100% del 5 pero debe tener una excusa avalada y real y que se debe iniciar de la diferencia que se le presentó ¿vale? ¿vale? siendo así si hay alguna pregunta me gustaría que me comentara que me comentara sobre la asignatura me gustaría que me lo comentara mediante este medio o mediante un correo todo está claro en el ya o tienen alguna duda referente al módulo a la asignatura los planes si es muy importante leer el material dado que ese módulo de contabilidad de recursos es contabilidad general básica tiene de tener un concepto muy claro yo le invito que tengan un concepto muy claro referente a lo que es un activo pasivo que es un patrimonio que es un gasto que es un ingreso leer sobre la norma internacional financiera leer sobre los estados financieros básicos que le dan referente el tema y que tengan los conceptos claro y que tengan a confundirse cuando se paga una obligación cuando no se paga una obligación cuando es un gasto de todas maneras estaré preso en la próxima clase hacer un resumen claro referente a cada uno los aspectos que tenemos dentro del módulo y cada uno naturaliza las cuentas importantes de cada uno que lo tengan claro cuando la cuenta es de naturaleza débito cuando es de naturaleza crédito cuando aumenta cuando disminuye el dinero para cuáles son las cuentas de ingreso o las cuentas de resultados y las cuentas de balance tiende mucho a confundirse que es una cuenta de balance y que es una cuenta de resultado sabemos que una cuenta de balance está dividida en lo que es un activo un pasivo de un patrimonio y una cuenta de resultado son los ingresos y los gastos y que es un ingreso y lo que es una cuenta que es la utilidad y esa utilidad va a ir dentro de la cuenta de balance es decir que nosotros haya cuentas de estado de resultado que van a pasar a la cuenta de balance en ese orden miramos que es muy importante cada uno de las cuentas como tanto de resultado de balance y los estados financieros para poder hacer esas actividades entonces mi intención es que miramos la naturaleza de cada uno de las cuentas inicialmente y el material que tenemos en términos general es eso para compartir con ustedes esta videoconferencia inicialmente espero que tengamos una buena comunicación y que vayan muy bien en la finatura siendo así les deseamos muchos éxitos y misiones feliz día en la finatura ¿Se va? ¿Alguna consulta? ¿Uno cuando va a cerrar el... Cuando va a cerrar el... Cuando va a cerrar el Canvas, ¿cierras el botón rojo o solamente la va a salir? La ventanita va a salir. ¿En Canvas solo cierra la ventana o le das en el botón rojo para cerrar? ¿Cuál es el botón rojo, cierto? Para cerrarlo. ¿Con el botón rojo o solamente el botón rojo? Porque hay una opción que es de salir, ¿cierto? Y hay otra que es de parar la... ¿Cuál es el botón rojo, cierto? ¿O salir? ¿Sí? Es mejor salir, ¿cierto? Porque puede quedar el enlace... Puede que no grabe. Queda abierta la comunicación. Ok, gracias. ¿Sí? Gracias.